Cabinito de Salto 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 Al gozo que te lachare, lo ves con otra bailar, cántale por soleares, que son de tus lugares el mejor cantar. Una nena de cara, morena con ojos, de pena se siente cantar. La saeta que envía la Virgen como despedida al pie del altar, que el sol se esconde en el cielo. Y no con dientes. Muchos dientes, por favor. ¿A obedecer lo que te han dicho, Luis? Dientes, te dicen dientes, Gloria. A ti también. ¿Está comiendo el niño? No come el niño. ¿Qué ha comido antes? La chica de la patatita, por favor, que gira un momento. Que antes ya suele llegar a comer. Paco, deja el cigarrillo, que te van a decir que estás fumando, que no se puede. Mi mujer no me deja comer a mí, pero ella bien que se sirve. No voy a tomarme una lechuga. Ah, bueno. Hay chumichurri por ahí, que me salsa. Para que no encorde. ¿Y estas salsas qué son? ¿Sabéis qué son estas salsas? Chumichurri. Chumichurri, yo no sé. Alizó, levanta la cabecita, que se te vea. Que se te vea. No mezclas de hierba, picante y foca. Es que estoy aquí con la morcilla. ¿De las gafas de por ahí? ¿Quieres la de las gafas? ¿Quieres la de la cabeza agachada? Y encima quedo mal yo, ¿eh? Hola. Un poco más, Fabi. Hola. Fernando lo está poniendo morado. Estamos. ¿Eh? Estamos. Un hombre de papa. Un hombre de papa. Un hombre de papa. Se le apague esto, ¿eh? Pero se le va... Que papá, ¿qué me dices? Que se le apague esa llama. Ya, pero es que el... Bien, bien. Un hombre de papa. Bien. 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 ¡Gracias! 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 Déjame ver tus lindos ojos, tus labios rojos que adoro yo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.